Música Los que estáis siguiendo el programa con el folleto de mano veis que estamos ya en la parte central de la segunda jornada en esta combinación que estamos haciendo de actividades de profesores, actividades de alumnos y las aportaciones tan destacables que nos hacen colegas de otras universidades que con su visión, con sus ideas, con sus aportaciones enriquecen sin duda lo que nosotros estamos haciendo. El profesor Guayar nos va a hablar sobre un aspecto muy interesante de sus investigaciones que conjugan bien su experiencia profesional durante muchos años en medios de comunicación realizando tareas de documentación en medios destacados como el Periódico de Cataluña, el Espor, el Observador de Actualidad, con su quehacer docente como profesor en la Universidad de Barcelona en la actualidad y también en la Universidad Ramón Llull y su quehacer como investigador. Especialmente en los últimos años dedicado a tareas relacionadas con audiencias y con contenidos digitales que se plasman en un robusto currículum de publicaciones que sin duda podéis consultar si tenéis interés en estos momentos, por ejemplo, en Google Citation o en alguna de las redes sociales. Javier Guayar es una persona muy interesante porque conjuga profesión, conjuga investigación y también docencia y interesante también porque su tarea como difusor del conocimiento se plasma en una trayectoria impecable como editor de publicaciones como el profesional de la información en la que es subdirector desde hace más de cinco años o en la revista El Anuario Zinkepi y en la edición que sin duda conocéis, sobre todo los alumnos de documentación porque yo los llevo a clase muchas veces los libros pequeñitos de tapa blanca y roja que se llaman el profesional de la información en la editorial de la Universidad Obertá de Cataluña. Sus trabajos se difunden a través de las redes sociales, podéis consultar muchas de sus aportaciones, publicaciones en documedios y también tenéis muchos de sus trabajos académicos recogidos en Slidesar. Os invito a que después de esta primera toma de contacto, pues sigáis su trayectoria. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Carmen, por esta presentación tan detallada. Bueno, ante todo agradezco a la organización la oportunidad de estar aquí en Zaragoza compartiendo unas horas con vosotros y bueno, para mí el tema de la charla que tendrá lugar aproximadamente una hora, un poco menos, 45 minutos. Nos gustaría invitar a la audiencia a que pregunte, encarecidamente nos gustaría invitar a la audiencia a que pregunte. Aquí estamos, estamos para eso. Pues aprovechando esta circunstancia, esta hora que tengo la oportunidad de estar aquí, para hablar de un tema que a mí me es muy grato, es decir, de los temas de los que investigo, los que hablo, seguramente este es el que, mi corazoncito, es el que más me gusta hablar porque voy a hablar de documentación en el periodismo digital porque esa fue mi profesión durante bastantes años, es decir, bien, ahora ya desde hace cuatro o cinco años estoy ya únicamente centrado en el mundo académico, como profesor e investigador, pero hasta esta fecha he estado trabajando en diversos medios de comunicación y compaginando profesión y academia. Entonces, mi charla, hablada de documentación en el periodismo digital, centrándome en dos tipos de temas, en dos elementos, que son las hemerotecas digitales y los productos documentales que podemos ver ahora mismo en las webs de prensa. Son dos aspectos, yo creo, notables o interesantes a destacar de lo que puede hacer la documentación en la actualidad en el periodismo, lo que puede aportar la documentación al periodismo en la actualidad. La charla se moverá en dos ejes, que es el eje, por una parte, el eje documentación-periodismo, es un eje en el que yo me siento muchas veces a los dos lados de la raya, porque he sido periodista, he sido documentalista, doy clases en facultades de comunicación y doy clases en facultades de documentación, por tanto, me gusta estar en ambos lados y el lado que me es más grato es el de la confluencia de las dos disciplinas. Por una parte, ese eje entre periodismo y documentación, y por otra parte, el eje entre teoría y práctica, entre academia y profesión. Por tanto, en la exposición de hoy también hablaré de lo que puede ser interesante de documentación al periodismo desde el punto de vista de la academia, es decir, desde el punto de vista de la investigación, qué se puede trabajar, qué se puede investigar, qué es interesante para los investigadores de documentación y de periodismo de este ámbito. Y también me centraré en la profesión, en lo que supone para los profesionales hacer documentación en prensa, documentación en medios, y también en concreto a una parte de la profesión específica, que son los documentalistas de prensa, que es lo que yo fui durante años y que es una profesión en estos momentos seriamente cuestionada o afectada también por la coyuntura de crisis económica que estamos viviendo. Entonces, bueno, un poco entre esos dos ejes se moverá la charla. En la primera parte es más teórica y comentaré a nivel de introducción algunos conceptos o algunas ideas, y la segunda parte serán principalmente ejemplos con capturas de pantalla de ejemplos de productos documentales y de hemerotecas de prensa. Bien, desde el punto de vista académico, hablaba de los dos ejes, empezamos por el eje académico de investigación, el concepto de documentación en periodismo digital se puede ver a su vez desde dos enfoques. Un enfoque desde la documentación, desde la disciplina de la documentación, y un enfoque desde la disciplina del periodismo. Desde la disciplina del periodismo, la parte principal o el eje principal, o el punto principal, sería la característica de memoria o documentación, que es una característica fundamental de los cibermedios, de los medios de comunicación en Internet. Digo memoria o documentación porque son los dos términos más utilizados, más empleados por la investigación para hablar de este concepto. Memoria se utiliza mucho en el ámbito, a partir de Brasil, en el ámbito lingüístico portugués, diversos investigadores como Marcos Palacios es el más importante, y a partir de ahí toda una serie de discípulos hablan de la característica de memoria que ofrecen los diarios digitales, a entrar un poco más en esto. En el ámbito lingüístico español tendemos a hablar más bien de documentación, que es más bien como lo entendemos aquí, yo creo que se puede considerar términos singulares. Y esta característica de memoria o documentación sería una de las características fundamentales de la prensa digital, junto con la hipertextualidad, la interactividad, la multimedialidad, actualización, personalización, es decir, las características que habitualmente en la bibliografía especializada son las características que consideran, que definen los medios digitales. Algunos investigadores creemos que entre ellas debe estar la documentación o memoria. Y una definición de esta característica sería la capacidad de depositar información en un archivo, en constante crecimiento y permanentemente accesible. Como decía, algunos autores son Dahlgren, Palacios y Machado. Bien, es una de las características que diferencia más claramente los medios de comunicación en Internet es decir, cuando compramos un diario de papel tenemos el diario estrictamente de ese día, la edición del día de un diario. Cuando entramos a la web del mismo diario tenemos mucho más que el diario de ese día. De hecho, ya no hay la concepción periódica de diario, de edición del día, puesto que la información se va renovando constantemente. Pero es que además, y esta es la parte que nos interesa destacar desde el punto de vista de la documentación, accedemos a todos los contenidos que ha publicado ese diario y que tiene a bien compartir con sus lectores, que en algunos casos es todo el conjunto de los contenidos que ha publicado ese diario desde su nacimiento. Por lo tanto, es un cambio fundamental y es una de las características, digamos, a destacar de los medios de comunicación en Internet, esta de memoria o documentación. El segundo enfoque, estoy hablando, por tanto, recuerdo en este inicio desde el punto de vista académico, exclusivamente académico, el segundo enfoque sería cómo se ve la documentación en los medios desde la disciplina de la documentación, desde los especialistas en documentación. Bien, es una disciplina con muchísima tradición en España. En España, justamente, es uno de los países en los que hay más bibliografía especializada, que eran más especialistas en documentación periodística. Y algunos de ellos, yo cito aquí algunos, López Llepes, Galdón, Fuentes, Codina, algunos de los grandes especialistas. Y una característica, que se puede decir, yo que estoy, digamos, de la última hornada de las personas que nos interesan estos temas, es que hay mucha más investigación clásica que actual. Es decir, las grandes obras de documentación periodística, muchas de ellas tienen ya unos cuantos años. Entonces, no todas están suficientemente adaptadas a la realidad actual de los medios digitales. Unos cuantos que sí nos interesa adaptar la bibliografía clásica de Galdón, de López Llepes, etcétera, a la situación actual y ver qué está pasando y qué está cambiando. Una de las personas más destacadas en España, en esto, y tuvisteis la oportunidad de tenerla ayer con vosotros, que es María Rubio, de Salamanca, que es una persona con la que también tengo mucha afinidad en el planteamiento o en cómo vemos la situación de la documentación, aunque ella creo que no habló de estos temas, ¿no? Habló de periodismo solo, no de documentación y periodismo. Bien, por lo tanto, estos serían, digamos, los dos enfoques desde el punto de vista académico, que yo creo que pueden confluir, o yo al menos en mi visión, bebo de las fuentes de los documentalistas que han estudiado documentación en medios y bebo también de las fuentes de los académicos del periodismo que estudian los medios digitales como fuente de información, como fuente de documentación, como fuente de memoria, ¿no? Como decía, la característica está de memoria a la que hace referencia Marcos Palacios. Entonces, creo que desde nuestra perspectiva, estas dos orientaciones confluyen en la concepción, en el análisis de la documentación del periodismo digital como una especialidad de la documentación, como una profesión y como un producto informativo y fuente de información. Es decir, en todos estos ámbitos se puede estudiar, se puede hacer investigación sobre documentación en periodismo digital, porque tiene todas estas facetas. Esto era el ámbito académico, ahora vayamos al ámbito profesional, teoría y práctica, vayamos al ámbito profesional. Y cuando se habla de documentación en medios a nivel profesional, en España tenemos una larga tradición de que los grandes medios de comunicación españoles han contado con centros de documentación y con documentalistas tradicionalmente. Y tenían muchos más documentalistas hace diez años que en la actualidad. Es decir, antes de que entrada del uso generalizado de Internet y posiblemente de la actual crisis económica, en muchos medios de comunicación el centro de documentación era una pieza clave. En los medios de comunicación medianos y grandes. En los pequeños también era habitual, aunque no hubiera, que la documentación la llevan a cabo periodistas sin soporte de profundidad de la documentación, pero sí que era habitual también en muchos casos que había una persona, un documentalista, que era el que se encargaba un poco de cubrir las funciones de archivo. Esto es, digamos, la profesión, documentalista de prensa, documentalista de medios. Si hablamos de los diferentes sectores de los medios de comunicación, el que tiene más peso, sin duda, numéricamente, es la televisión, porque siempre los archivos de televisión han necesitado un personal muy especializado, por la propia dificultad de la recuperación de las imágenes, mucho mayor que la recuperación de los textos. Y, por tanto, como digo, en España tiene esta importancia. En el ámbito anglosajón hablamos de news librarians y de news researchers. Este matiz es interesante porque también nos introduce lo que son las tendencias actuales de la documentación de los medios y los campos hacia los que puede profundizar y puede ir más el documentalista en los medios, que es la investigación, el researcher de muchos medios de comunicación anglosajones. Ya no solamente es el documentalista que localiza informaciones en el archivo, sino que es el que participa en la investigación de una noticia. Y tal es así que en muchos medios se tiene la doble denominación, y la library o el research center del diario, es el espacio donde trabajan documentalistas que hacen, como digamos, las dobles funciones. La más clásica sería la del librarian y la más actual de investigación sería la del researcher. Ahora bien, aquí en España, que no hay tanto esa denominación, lo más habitual es que el documentalista de medios hace las dos funciones. Esta profesión ha cambiado mucho, pasó muy rápidamente a lo que ha pasado en estos últimos años, como decía, por el cambio provocado por el paso del papel al digital y por la importancia de Internet. Hay tres etapas, lo digo así muy rápidamente, pero que han sido un cambio fundamental, que yo las he vivido trabajando como documentalista de prensa en los medios. Yo pasé de la etapa primera del archivo clásico a la etapa de la automatización y a la etapa actual de Internet y la información digital. Básicamente, y sintetizando muy rápidamente, lo que sucedía en la época del archivo clásico, del archivo de papel, es que el documentalista tenía el poder, yo digo simplegráficamente, tenía la llave del archivo, y era una expresión literal pero real, es decir, el periodista no podía acceder a la información del fondo documental del archivo de ese diario si no se la facilitaba el documentalista, el guardián del archivo. Por lo tanto, ahí había una situación de dominio entre la relación periodista-documentalista, de dominio en lo que se refiere a la parte documental, intentámonos que siempre la sección de documentación es una sección pequeñita en el conjunto de la redacción de un diario. Pero en esa época, evidentemente, el documentalista tenía un valor porque era el que sabía encontrar la información que el medio necesitaba, la información retrospectiva que el medio necesitaba. Cuando se tenía que buscar declaraciones de un determinado personaje o fotos antiguas, etcétera, eso tenía que dárselo el documentalista al periodista, el periodista no lo podía buscar por sí solo. A partir de la automatización, que es la segunda etapa y que es una etapa larga en la cual los diarios van introduciendo bases de datos, los periodistas poco a poco van sabiendo poder entrar en ese archivo y en la etapa actual, en la cual las fuentes de todo tipo están accesibles con un clic en Internet, el periodista cree que ya no necesita al documentalista. Es decir, esto es así especialmente en un tema generacional. Los más jóvenes están mucho más habituados a buscar por Internet directamente sin plantearse las fuentes tradicionales, las fuentes de papel. Y esto pasa en las relaciones periodísticas que los periodistas más veteranos. Estoy hablando de la situación en la cual hay un centro de documentación y en un diario, por lo tanto, en una empresa mediana o grande. En las pequeñas ya no hay centros de documentación. En una empresa mediana o grande, por lo tanto, los periodistas más veteranos suelen acudir más al centro de documentación a pedir cosas y los periodistas más jóvenes se buscan más las cosas por sí solos. Estoy generalizando mucho eso. Estoy simplificando y generalizando, pero esto es así. Por tanto, de alguna manera, también los documentalistas se deben actualizar y reciclar. Es decir, no deben seguir haciendo las funciones que hacían hace 10 o 15 o 20 años cuando eran imprescindibles y los periodistas los necesitaban, sino que también tienen que entrar en otras dinámicas, en dinámicas de cocreación de contenidos, como luego entraré, en dinámicas de investigación, como de hecho ya se están haciendo en los medios más avanzados. Y ya, bueno, ya un poco lo avanzo porque luego en los ejemplos veremos, aparecerán más ejemplos destacados a nivel internacional de Guardian. Es un ejemplo casi para todo, en el caso de la documentación también. Y otros diarios como New York Times y muchos diarios pequeñitos. Y en el caso de España, yo creo que los diarios que están haciendo mejor documentación en Internet, esos momentos son la vanguardia de manera destacada, también ABC y de manera puntual otros diarios. El caso del país es un poco peculiar y si da tiempo para entrar en detalles en algunas cosas concretas, pues podríamos ir más allá. Por acabar este tema de la profesión de documentación de prensa y no alargarlo mucho más con ello, sí que yo haciendo autocrítica de esto diré que es una profesión, siempre lo he dicho y lo digo en todos los foros, es una profesión de perfil bajo. Ha faltado más empuje el documentalista de hacerse notar más. Entonces, en los medios es muy habitual que haya tenido este papel de complementario o subordinado a la redacción, al periodista. Quizá porque está en este papel de apoyar, de dar información, de ayudar al periodista en su proceso de investigación, pero en estos tiempos actuales, en estos tiempos actuales de la web 2.0 y de las redes sociales, todas las profesiones se tienen que poner al mismo nivel, digamos, y el documentalista también tiene que dar un salto adelante y proponer cosas y ser más proactivo. Tampoco tiene que ir en esa línea. Y en lo que se refiere también a nivel de documentación, dentro de lo que es los compañeros de profesión, también ha sido una profesión minoritaria dentro de la documentación, dentro de lo que antes se llamaba biblioteconomía y documentación y que ahora se llama información y documentación, ha sido una profesión minoritaria, porque dentro de la documentación la mayoría son bibliotecarios, sobre todo en el caso de Cataluña, que la biblioteca pública tiene mucha fuerza, mucha importancia. Cuando hablamos de biblioteconomía y documentación en Cataluña, el peso mayoritario es de biblioteca pública y luego ya entran otros, biblioteca universitaria también, otros centros de investigación, documentalistas y un poco los documentales de medios ahí, han tenido poca presencia. Acabando un poco el panorama, la situación de crisis que viven los medios, la han notado también de manera importante los medios de comunicación. Tienen aquí un enlace, luego la presentación la colgaré en el SlideShare y os comunicaré también el enlace y podéis acceder a todas estas fuentes. Esto es una página de Estados Unidos donde hacen un seguimiento de las bajas, en teoría es altas y bajas, pero sobre todo son bajas, laborales en el sector de la documentación en medios de comunicación, donde vamos viendo tal día yo tenía diez documentalistas y ya tiene cinco. O en algunos casos más fuerte todavía tenía un centro de documentación muy grande y ya se queda reducido a casi nada. En algunos casos está más o menos equiparable y no se ha reducido drásticamente y suelen ser los casos en los cuales el centro de documentación está adquiriendo, está actuando de una manera proactiva y está siendo útil al diario ofreciendo nuevos productos y servicios documentales a la redacción y a los lectores del medio de comunicación. Bien, dada esta situación un poco entre la teoría y la práctica, como decía, entre la academia y la profesión y entre el periodismo y la documentación, los campos de actuación de la documentación del periodismo digital son variados y me voy a centrar, como decía al principio, en dos. En comentar un poco cuál es la situación y qué es lo que ofrecen las hemerotecas digitales de los diarios, por una parte y por otra parte, en qué productos documentales podemos encontrar en las webs de prensa y cuál es la participación en ellos de los documentalistas. Otro ejemplo que pongo aquí hacia el final, porque es uno de los sectores en los cuales también la documentación se está revelando útil y que en esos momentos en casi todos los medios hay un documentalista dedicado a esto, es en la parte de la gestión comercial del archivo, en la explotación comercial, todo el tema de la gestión de derechos es algo que también es una de las facetas en las cuales se está trabajando ahora bastante. Bien, empezamos, por tanto, con las hemerotecas. Las hemerotecas digitales, yo cuando utilizo el término hemeroteca me refiero al conjunto del fondo retrospectivo del diario que es accesible en la web del diario. Se llame hemeroteca o se llame como se llame. Utilizo la palabra hemeroteca para entendernos. Ha habido una cierta unificación de denominaciones y en la actualidad la mayoría de los medios, por ejemplo, en España, tienen dos denominaciones, que es buscador y hemeroteca. La mayoría tiene esas dos denominaciones. Buscador o simplemente una caja de búsqueda de estilo Google, aunque no ponga buscador, a partir de la cual accedes al archivo del diario y en ocasiones otra entrada que pone hemeroteca. Las denominaciones son muy confusas porque a veces hemeroteca se refiere solo a la edición impresa del diario y buscador a la edición digital, en algunos casos. En otros van a parar al mismo sitio. Es decir, en cada diario normalmente, y siempre lo aconsejo a estudiantes y a profesionales, que miren todos los puntos de acceso de un diario porque igual si miras solamente al buscador te estás perdiendo, y no entras en la hemeroteca, te estás perdiendo parte del fondo documental si no lo han unificado, y viceversa. Si entras solamente en el botoncito de hemeroteca, igual en la parte de buscador puede que tengas otras cosas. La situación es confusa y además va cambiando. Es decir, un diario va evolucionando con el tiempo. En ocasiones sí que está más sistematizado el sistema y se parece más con los años, pero a veces, por ejemplo, el país, si ustedes y vosotros, los estudiamos, mejor, si vosotros entráis en el país, hace tres años no se parece nada como si entráis ahora, porque hace como año y medio, dos años, cambiaron totalmente el sistema de consulta del archivo. Quiero decir que las valoraciones a veces que podamos hacer también hay que tener en cuenta que pueden ser coyunturales. Entonces, como decía este inciso, nos referimos al fondo retrospectivo. Se llame hemeroteca, se llame buscador, se llame archivo. Algunos de ellos también utilizan la palabra archivo. Evidentemente, no hace falta que lo resalte aquí, creo que además antes también se ha señalado, tiene una gran utilidad este fondo documental, esta memoria del diario, tiene una gran utilidad para un grupo muy variado de profesionales. Por supuesto, para los periodistas, para los documentalistas, pero también para investigadores de todo tipo, para historiadores, para estudiantes, para el público en general. Ahora bien, esta utilidad potencial del archivo de un diario no tendrá sentido o se desvanecerá si no tiene un sistema de organización correcto y usable por el cual el usuario pueda acceder a la información y pueda entrar en el contenido de ese diario. No, no paso todavía aquí. Yo he analizado durante años las hemerotecas de diarios desde el punto de vista de investigación, es una de las cosas a las que me he dedicado los últimos años, hice la tesis doctoral sobre las hemerotecas de diarios y el punto de partida de decidirme por este tema era constatar que cuando yo quería buscar algo de un contenido periodístico, de un terminado diario, lo encontraba mucho antes y entraba en una base de datos de prensa profesional, como por ejemplo en el caso de España, My News, y es la que utilizo más, pero bueno, hay otras como My News o Factiva, por ejemplo, lo encontraba mucho antes. Si yo quería encontrar unos contenidos del país, por ejemplo, si yo iba a My News y buscaba ese contenido del país, lo encontraba mucho antes que si yo iba al país directamente a buscarlo. Yo como documentalista de prensa trabajando con la presión diaria de encontrar una información ya y constatándolo eso con diversos medios. Las bases de datos de prensa profesionales, como son una serie de productos muy caros y dirigidos a un público profesional, tienen sistemas de recuperación de información muy ponentes y muy buenos y muy efectivos. Y las hemerotecas de los diarios muchas veces fallaban. Entonces, a partir de ahí, he estudiado en los últimos años la evolución de las hemerotecas, ha mejorado algo, pero ya veremos que sigue estando a distancia de los productos profesionales. Este cuadro que tienen aquí, lo digo así muy brevemente, si les interesa la transparencia lo pueden analizar más con detalle, por su cuenta, es un mapa del ecosistema de la información periodística en Internet, los tipos de productos de información periodística que hay y las características que tienen. Clasificados en cuatro grupos de funciones, según si su función principal es la búsqueda de información, el seguimiento de información o la agregación de información. O sea, los tres bloques principales. Pues bien, de lo que estamos hablando ahora, que son las hemerotecas de medios, sería esta parte de aquí, la hemeroteca de un medio. Pongo esto en esta charla, en esta diapositiva también para situarnos de que las hemerotecas de un diario, en este caso, es uno más de los sistemas que existen actualmente en la web y que ofrecen información periodística, es uno más. Quizás, en otros momentos, fueran los más importantes, los diarios en la época del papel fueran los más importantes, junto con las bases de datos de prensa profesionales, pero es que ahora hay muchísimos sistemas de acceso a información periodística. Los agregadores automatizados, esta parte de aquí, los agregadores automatizados, de los cuales el más popular es Google News, ya de por sí solo, este sector de la información periodística ya atrae muchísimas visitas. Por lo tanto, la importancia de las hemerotecas, hay que situarlas en su contexto, es relativa. Bien, si les interesa analizar hemerotecas, o algún de ustedes un poco, o poder, al menos, poder evaluar o valorar si una hemeroteca tiene una cierta calidad o no, esto que tienen aquí es un cuadro, que es la última versión del método de evaluación de hemerotecas que hemos desarrollado conjuntamente con los profesores Abadal y Codina, y que, a partir de analizar diversos elementos, permite, y establece una serie de puntuaciones de cada elemento de un diario, permite valorar y comparar y ver en qué grado están. Esto sería un ejemplo, un elemento analizado sería la cobertura temporal. ¿Qué cantidad del fondo del diario está disponible en Internet? Evidentemente, si está el conjunto del fondo del diario desde que ese diario surgió, es un valor muy importante, tiene una puntuación altísima. En este punto concreto, los medios han ganado bastante con el tiempo. Pensemos que cuando empezó Internet los diarios tenían a veces semanas de archivo y poco más, unos pocos meses, y poco a poco los diarios han ido viendo la importancia del fondo del archivo. Esto sería un elemento analizar, es importante, si tiene una cobertura temporal importante. El lenguaje de consulta es, para los documentalistas, digamos, esto es fundamental. Si es versátil, si nos permite hacer combinaciones de búsquedas, lo que para nosotros siempre nos gusta mucho son los operadores boleanos, poder hacer combinaciones de búsquedas o no. Esto, lamentablemente, luego volveré sobre ello, podría mejorarse mucho más de lo que está en estos momentos. Y esto es un ejemplo de análisis de hemerotecas de diarios españoles y del último ranking que hice con los profesores que he mencionado antes. Y diríamos que, analizar todo este conjunto de elementos de los diarios, los principales diarios, o los más destacados, o los cuatro primeros, el mundo, ABC, el país y la vanguardia, serían las mejores hemerotecas de prensa desde el punto de vista documental, de contenidos documentales y de búsqueda documental de la prensa española. Seguirían entre los principales marca y la verdad y los que ven a continuación. Las principales conclusiones de este análisis de hemerotecas serían que a nivel alto no hay ninguna hemeroteca. A nivel alto, es decir, comparable al que tienen bases de datos de prensa como Factiva, My News o LexisNexis. Las principales bases de datos de prensa que existen ahora, no hay ninguna hemeroteca que tenga tantas prestaciones a nivel de búsqueda documental. A un nivel medio alto sí que se situarían estos diarios que he comentado, el mundo, ABC, país y la vanguardia, y a partir de ahí iríamos bajando. Hay mucha distancia entre los grandes diarios, estos, y muchos de los diarios pequeños o exclusivamente digitales que tienen servicios de búsqueda documental prácticamente inexistentes o muy poco precisos, o simplemente tienen el botón de búsqueda de Google. Algunas de las características actuales de las hemerotecas, un poco para situarnos de cómo están en la actualidad, las hemerotecas de los diarios. En los últimos años se ha ampliado el fondo documental, como decía, el fondo temporal del archivo, y las más destacadas desde el punto de vista del fondo temporal es la hemeroteca de la vanguardia, que supongo que conocéis la mayoría, si no os la recomiendo. Como veis aquí, desde el año 1881, por lo tanto se pueden hacer búsquedas en este fondo documental, de manera gratuita, es decir, optó por los contenidos gratuitos. La otra hemeroteca con grandes y importantes contenidos de un diario generalista en España es la hemeroteca de ABC. Y también es destacable la hemeroteca del mundo deportivo, que en este caso tiene el mismo sistema que la hemeroteca de la vanguardia, pero aplicada a un fondo deportivo. Otra de las características en lo que se refiere a hemerotecas es que tenemos dos modelos de acceso en la actualidad, que son hemerotecas gratuitas versus hemerotecas de pago, es decir, hay los dos modelos de acceso. Y como siempre suele suceder, bueno, históricamente ya tenemos ya unos dos décadas de análisis de Internet para saber que eso ya ha pasado antes, lo que está pasando ahora ya ha pasado antes, cuando hay una situación de crisis se intenta cobrar por contenidos. Es decir, antes de la crisis económica y a partir del 2008, es decir, hasta el 2008 más o menos, los medios de comunicación optaban muy claramente en Internet por la estrategia de lo gratuito, o creían en esto, de poner muchos contenidos gratuitos, y a partir de que empiezan a reducirse drásticamente los ingresos, la bajada de la publicidad, etc., la caída de la edición impresa, se empiezan a buscar fórmulas alternativas y entonces una de ellas es pagar por los contenidos de archivo. En estos momentos hay las dos tendencias, claramente en España, sin que no esté muy decidido cuál sería la que ganaría. El modelo de avanguardia, para entendernos, es el mismo que es el modelo ABC, en el cual la gran cantidad de contenidos de la hemeroteca es gratuita. Luego sí que hay una parte de pago de contenidos más recientes, pero se ofrece al lector la mayoría del fondo de archivo de una manera gratuita, porque la hemeroteca es una de las marcas de presencia del diario, por lo tanto, se considera muy importante y se mantiene, por lo tanto, gratuita. El otro modelo sería el modelo del mundo, que sigue, por ejemplo, entre otros el periódico, que es que los contenidos más importantes son de pago, son de pago, y esto es desde hace unos años, es decir, porque el mundo también, antes del modelo Orbit, que es, como sabéis, es la marca de pago del mundo, antes del modelo Orbit sí que tenía todos los contenidos gratuitos. Y en la actualidad, hacia lo que se crece más es al modelo mixto, es decir, un diario ofrece una parte de contenidos de pago y una parte de contenidos gratuitos. Y, dependiendo del diario, se está valorando a ver qué parte es la más importante. Y esto, si seguís la actualidad de los medios de comunicación de Internet, va variando continuamente. Lo último, digamos, un poco por dónde van las tendencias, es el modelo de éxito del New York Times, que sabéis que se puede entrar una serie de veces, podéis entrar al New York Times de manera gratuita, hasta que habéis entrado a un número de veces, a partir de aquí es de pago. Es decir, a partir de un número de clics que sea de pago, esto parece que va a ser el modelo por el que van a optar el país y el mundo próximamente. Al menos el país lo dio a entender en una editorial que fue muy comentada hace unas semanas. En cualquier caso, veremos cómo evoluciona. Desde el punto de vista de la investigación o del profesional, ¿qué nos afecta? Bueno, que dependiendo del diario podemos acceder gratuitamente o no a la hemeroteca. Es importante tenerlo en cuenta. Profesionalmente, es muy importante tener claro este elemento que decía antes. Si estás trabajando en un centro de documentación de prensa o si estás trabajando en un diario y tienes que buscar información del mundo, por ejemplo, de hace 10 años, si no tienes acceso de pago no puedes acceder. En cambio, si necesitas información de la vanguardia de hace 10 años, sí. Es decir, ese tipo de cosas hay que saberlas y van variando. En cada momento hay que tener un poco el mapa de cuál es la situación de las fuentes de información principales periodísticas que el sistema de acceso tiene. Desde el punto de vista de la búsqueda documental, los que somos documentalistas nos sabe a poco. No nos gusta la búsqueda, en general no nos gusta la búsqueda que nos ofrecen las hemerotecas de los diarios. Como he dicho antes, son mejores las bases de datos de prensa. Se ha tendido hacia la simplificación y empobrecimiento de la búsqueda. Pongo aquí un ejemplo de búsqueda buena. Eso es el Marca. Tiene una búsqueda buena. Una búsqueda avanzada. Veis a la derecha con consejos de búsqueda, cómo buscar. Es decir, pero la tendencia mayor es hacia esto. Es hacia una única caja de búsqueda, el modelo Google, pero el modelo Google de la búsqueda sencilla. Es decir, que no estaríamos de acuerdo los profesionales de la documentación. Porque sí que la mayoría de usuarios utilizan Google, el buscador tal cual, pero los que lo utilizan profesionalmente o los que lo utilizamos profesionalmente, también vamos a la búsqueda avanzada de Google, que tiene diversas prestaciones. Entonces, los diarios, la situación ideal sería que tuvieran de un buscador sencillo, como este del país, pero que también pudieran tener lo que hemos visto antes del Marca. Pero en este caso, en la mayoría de los casos, no es así. Otro de los ejemplos de las características de las bibliotecas actuales es que se ha mejorado mucho en la presentación de resultados. Es decir, se han empobrecido las búsquedas documentales, los sistemas de búsqueda, pero se han mejorado los filtros en la página de resultados. Es decir, tú buscas y te ofrecen una serie de resultados y en la parte de la izquierda o de la derecha tienes una serie de filtros para mejorar y refinar la búsqueda. Eso sí que viene de las páginas de resultados de las grandes bases de datos profesionales y esto lo han cogido los diarios. En el fondo, digamos, en todo este proceso de lo que he explicado antes, de que la búsqueda avanzada se ve en pocos diarios y se tiende a este buscado sencillo, en el fondo esto tiene mucha influencia de los gurús de la usabilidad, como Nielsen, que han ido machacando la idea de que la búsqueda tiene que ser lo más sencilla posible. Él tiene uno de sus artículos, sus notas más conocidas, es Search as simple as possible. Y entonces él, como auténtico detractor de la búsqueda avanzada, porque dice que los usuarios se pierden. Bueno, las empresas periodísticas han visto que al usuario medio no le interesan unos formularios de búsqueda avanzada muy complejos, que pierde el tiempo, que no entra, que se va, y han ido eliminando este modelo. Por ejemplo, antes he comentado que el país era diferente buscar en el país en el año 2009 que ahora, y eso es el ejemplo más claro seguramente de los medios de comunicación de España. En el año 2009, en el análisis que yo hice del país en ese momento, y que está publicado en un artículo de ese momento, lo destacó, porque era fantástico, porque tenía todo, tenía la búsqueda sencilla, pero también tenía una búsqueda avanzada muy compleja, muy completa, muy buena. A partir del cambio, los gestores del país pensaron que la parte de búsqueda avanzada no interesaba y la suprimieron. Entonces, dejaron solamente la búsqueda sencilla. Seguramente que tiene unas prestaciones también buenas, por otra parte, pero esta parte de búsqueda documental que a los documentalistas o los profesionales de la investigación nos interesa, la hemos perdido. Y, por último, otra de las características a destacar de las hemerotecas de los diarios es la aparición, la creación de productos documentales en la sección de hemeroteca. Las hemerotecas o los buscadores de los diarios no son ya solamente una caja de búsqueda o un calendario donde se puede ir navegando a buscar un contenido, sino que los profesionales del diario ofrecen contenidos de hemeroteca, contenidos retrospectivos a los usuarios directamente, en forma de productos o servicios documentales. De los diarios españoles, los más destacados, que coincide con lo que he dicho antes también, son Vanguardia y ABC, el mundo deportivo, en lo que hace referencia a la prensa deportiva, y en otras circunstancias, el país, como luego comentaré. Y esta parte de los productos documentales enlaza, esta última diapositiva, con lo que quería comentar, en la segunda parte de la exposición, que son los productos documentales que podemos ver en los diarios digitales. Entiendo por productos documentales, en el contexto de diarios digitales, aquellos productos en los cuales hay una participación importante de la documentación siendo un producto periodístico. Por lo tanto, podríamos hablar estrictamente de productos periodísticos documentales. Y si hablamos de que estamos refiriéndonos a un medio de comunicación digital, podemos también denominar los productos documentales en un medio de comunicación. Aquí tiene una relación, es una relación de diversos productos, es una de las líneas de trabajo en las que también voy mostrando en los últimos años. Voy también contactando y comentando con diferentes profesionales de medios de qué es lo que se está haciendo y por dónde se podía ir en esta línea, de ofrecer productos con importante aporte de la documentación en la prensa. Y veréis por la denominación, ahora pondré ejemplos de cada, con capturas de pantalla de cada uno de ellos. Algunos son muy clásicos, es decir, vienen de la prensa impresa, es la adaptación al mundo digital de los productos documentales que se han hecho toda la vida. Y otros han surgido directamente en la época digital y algunos están creciendo ahora o tienen posibilidades de crecimiento bastante interesantes. Empiezo por lo más clásico, la documentación en artículos. Bien, esto es el uso mayoritario de documentación en cualquier medio de comunicación, estoy diciendo sobre todo a prensa impresa, tanto sea en papel como digital, es la aportación de contenidos de documentación dentro del texto de un artículo. Es decir, se ofrece una serie de datos retrospectivos que el periodista integra. Esto es, digamos, y también sería el producto fundamental y el más usado, cuantitativamente diríamos, es el que más se emplea. Contra más aporte documental haya en un artículo periodístico, mejor, más rico, más profundo es. Haya hecho esta documentación el periodista por su cuenta o haya tenido el soporte, la ayuda o el recurso a un documentalista o a un centro de documentación. Esto, he puesto un ejemplo sencillo, como podría haber puesto cualquier otro, que es, a partir de que un jugador de fútbol, en este caso Messi, ha llegado a un determinado récord de no sé cuántos goles, se le pide al centro de documentación una estadística de los jugadores que había de datos respecto al número de goles, etcétera. Es decir, el aportar datos e integrarlos en un artículo, digamos, eso sería una de las características estándar de la documentación. La otra, esto es otro ejemplo también de prensa impresa, que es bastante clásico también, es una pieza documental como soporte de una información principal. Aquí es la polémica de un programa de televisión que ha tenido una demanda judicial, aquí hay tomate, y entonces, como ha tenido diversas demandas judiciales, el periodista que está haciendo la pieza le pide al servicio de documentación, búscame todos los problemas judiciales que ha tenido este medio de comunicación, perdón, este programa de televisión, y con esto pues hacen esta pieza de aquí con las diferentes condenas judiciales al programa. Esto también sería un ejemplo clásico de aportación de documentación en un escrito. Esto, la parte de la izquierda, sin la parte de la derecha, sería un texto que se podía leer perfectamente, es una información periodística interesante que se puede leer perfectamente y que es precisamente independiente, pero con el aporte de la derecha gana mucho más, es más rica porque se puede comparar y se pueden ver también otros elementos. Esto también, digamos, sería un ejemplo clásico de lo que ha hecho la documentación de la prensa en estos últimos años. Y esto también es uno de los ejemplos, lo pongo también como ejemplo de lo que se puede perder o de lo que nos estamos perdiendo, porque muchos medios pequeños no tienen los recursos para encargar esta pieza de documentación de la derecha y se quedan solamente con la pieza de la izquierda, que es más estrictamente que es lo que ha pasado. Pero si, bueno, fijaos que si aquí, vuelvo atrás, si aquí la documentación está mostrada de una manera clásica, de hecho esto es la versión impresa, el PDF de la versión impresa y la versión digital está tal cual, clásica quiero decir texto, aquí lo que estamos viendo es texto con imágenes, la versión clásica, en internet no hay que olvidar que tenemos la hipertextualidad, los enlaces y en internet el periodismo digital sin enlaces, yo doy clases también de periodismo digital y le digo a mis alumnos sin enlaces, automáticamente suspendo, una pieza que no tenga un enlace tienen que repetir, el enlace es la esencia de internet, por tanto la navegación tiene que, el usuario tiene que navegar, tiene que moverse, el espacio abierto nunca ha cerrado, esto choca con la visión clásica de los medios como de islas cerradas y no enviar enlaces a la competencia, pero bueno, ese sería otro tema que también daría mucho que hablar. Por tanto, en la situación actual de internet, espacio abierto, la documentación se hace enlazando, no solamente como hemos visto antes, poniendo texto, sino enlazando. Entonces aquí pongo un ejemplo de La Vanguardia, que es uno de los diarios que creo que en España lo está haciendo mejor en ese sentido, y que para hablar, una noticia sobre el aniversario de John Lennon, aquí vemos un enlace, veis aquí abajo un enlace a la hemeroteca y nos lleva a la página original de La Vanguardia del día que asesinaron a John Lennon, es decir, la fuerza y la riqueza que tiene eso a un golpe de clic es enorme y estamos haciendo lo que un poco también decía al principio con respecto a las hemerotecas, que es traer la hemeroteca, llevarla a la noticia. Es decir, aquí el usuario no tiene que hacer la búsqueda, entrar en la hemeroteca de La Vanguardia y buscar, a ver, hoy salga una noticia sobre Ayolena, me gustaría saber qué pasó, cómo se publicó aquel día. No, no tiene que hacer ese esfuerzo, La Vanguardia se lo da a un golpe de clic a quien le interesa. Por tanto, la contextualización documental, que diríamos una de las aportaciones más importantes de la documentación en el periodismo, en la actualidad se debe hacer así también. Digo que no se pueden poner textos como hemos visto antes los del periódico, pero es importante tener en cuenta esto, poner enlaces. Otro ejemplo de producto documental clásico, entramos ya en productos documentales específicos. Hemos visto hasta ahora la documentación de un artículo, los enlaces, ahora vamos a ir viendo diversos tipos de productos documentales, en los cuales la documentación tiene un peso específico importante. Las cronologías es uno de los más habituales. Es decir, si tuviéramos que decir un típico producto de documentación en medios, uno, según te diríamos, cronologías, porque cuando ha habido un accidente aéreo, una cronología de todos los accidentes aéreos, tal, cuando ha habido un terremoto, una cronología de todos los terremotos más importantes, cuando ha habido un cambio de gobierno, pues, bueno, siempre el recurso al fondo retrospectivo del diario en formato de ordenado cronológicamente, eso es una cronología, y esto lo que permite Internet es hacer cronologías con enlaces, que es como lo que decíamos, aquí tienen la cronología del mundo, el país hace también sistemáticamente esto, en las cronologías, el poder acceder a cómo se publicó originalmente también aquella noticia. Es decir, la cronología actual del periodismo digital no solamente es hacer el resumen de lo que pasó hace diez años, sino que también puede poner el enlace a lo que publicamos de lo que pasó hace diez años, con lo cual ganamos mucho más. Aquel lector que quiere profundizar tiene, a un golpe de clic, como decía antes, la noticia real. Y aquí tenemos un ejemplo de cronología interactiva. Claro, los medios digitales permiten esto también, permiten las timelines, que esto es muy habitual en los medios anglosajones, aquí no tanto, pero también para noticias importantes también se pueden ver cronologías interactivas, esto es una cronología del USA Today, del papado, del último papa, del Benedicto XVI, en lo cual el usuario, como supongo que habéis visto en más de una ocasión, por aquí vas navegando y año a año puedes ir viendo imágenes y fragmentos de la historia de este papado. Entonces, es una cronología en la cual no tienes todo el texto. Por lo tanto, hemos visto, digamos, dos tipos, este sería el tercero. La cronología clásica, que sería año a año el texto, que ha pasado. Otro tipo de cronología sería la cronología con enlaces. Tenemos los diferentes hechos que han pasado, ordenados cronológicamente, y además podemos enlazar e ir a la noticia original. Y otra manera de presentarlo visualmente es esta, en la cual es el usuario, es el lector el que va al año que quiere directamente y puede hacer un recorrido secuencial o puede ir directamente al año que quiera. En tanto, estamos hablando de documentación y multimedia, documentación e interactividad. Por tanto, más recursos de la prensa digital. Otro ejemplo de cronología que os pongo es The Guardian. The Guardian, ya he dicho antes que es un buen ejemplo para casi todo. Si nos faltan ideas de sobre el término de los temas, miremos qué está haciendo The Guardian y seguramente nos podemos inspirar. Y esto, por ejemplo, es una cronología interactiva de las protestas de la primavera árabe, de los países de la primavera árabe, con lo cual es otra manera de presentarlo, que vamos por aquí y vamos viendo, se iba moviendo esto, y vamos viendo los principales hechos y por países que estaba pasando. Por tanto, las cronologías en la actualidad en la prensa digital se pueden hacer, en la medida de lo posible, de los recursos que tenga el medio de comunicación, interactivas. Otro tipo de producto son las efemérides. La efeméride es traer a la actualidad un hecho que pasó tal día como hoy hace X años, hace 50, 25 o 100 años. Las efemérides es, curiosamente, uno de los productos que en la prensa digital está teniendo más éxito. Así como decía que las cronologías es una cosa clásica ya de la prensa impresa y que también la prensa digital la renueva, la efeméride, que no era un producto estrella, digamos, del diario de papel, en cambio del diario digital es uno de los productos muy habituales. Bueno, tiene muchas ventajas para un medio de comunicación. También se puede preparar con tiempo. Tú sabes que en este año se van a cumplir las previsiones, son de que habrá tal día es el 50 aniversario de tal, tal día es el 75 aniversario de tal, etc. Hay muchas webs especializadas en esto como fuentes de documentación y varios diarios lo hacen. The Guardian creo que es de los primeros diarios que hace sistemáticamente esta página de efemérides y de aquí o han copiado más o menos o se han inspirado otros muchos diarios. He puesto un ejemplo de, como el de Guardian, además tiene el fondo de The Manchester Guardian, que es un diario del siglo XIX, también hace como la vanguardia, esto que para determinados hechos te pone el enlace al diario original y ese es el primer diario de Manchester Guardian, que es de 1821. Y en España la vanguardia es la que ha cogido más el modelo de Guardian y también tiene una sección de efemérides. Por ejemplo, el ejemplo que os pongo es este de la hemeroteca de hace 100 años, que es de la publicación de Campos de Castilla de Antonio Machado. Entonces, claro, un diario que tiene un fondo histórico como la vanguardia, claro, tiene muchas posibilidades. Los documentalistas ven, mira, la semana que viene se van a cumplir 100 años y entonces vamos a ver qué publicamos nosotros. Entonces, aquí te sale la noticia de hace 100 años de la vanguardia, de cómo entonces se vio este libro ahora mítico de Campos de Castilla, por ejemplo. Relacionado con las efemérides están las previsiones, está muy relacionado. Las previsiones las hacen los centros de documentación y los documentales las hacen habitualmente y siempre a finales de año o a principios de año, es decir, esto más o menos es una de las funciones clásicas de la documentación. Se hacen a nivel interno casi siempre, es decir, para tener la agenda de qué es lo más importante que puede pasar este año y tenerlo previsto, las previsiones del 2013. Ahora bien, algunos libros también las publican, hacen como una selección de las previsiones y las publican. La vanguardia tradicionalmente la publica el 1 de enero, veis, esta imagen es del 1 de enero del 2011, y antes la publicaba así, el formato impreso, esto es tal cual el diario de papel y también en internet se veía así, y ahora la publican en forma también de artículo digital, aparte de la versión impresa. Esta es la última que han hecho, que es la de las previsiones del 2013, esto apareció, veis aquí, el 2 de enero de este año, entonces mostaba las previsiones informativas de este año, las principales efemerides que puede haber este año. Perfiles biográficos, otro de los ejemplos de producto documental clásico es el perfil de un personaje, esto es habitual y es uno de los productos que de manera claramente diferencia un diario si tiene recursos o no. Bueno, me explico, cuando pasa cualquier hecho relevante y hay que hablar de determinado personaje, si miráis las diferentes ediciones de un diario, de diversos diarios sobre ese hecho, podéis ver la importancia de la documentación en la medida que esté desarrollado el perfil de esa persona. Si hay recursos suficientes, pues se habrá encargado un perfil bueno, recursos suficientes a un periodista o un documentalista que lo haya hecho, sino pues igual se copia la información tal cual. Es cierto, como sabéis, que hay recursos de este tipo, recursos documentales externos a los cuales acuden los periodistas y los documentalistas, por ejemplo, en el caso de España, la Agencia F, la Agencia F ofrece, si ha habido un hecho en el cual un personaje es relevante, pues ofrece la biografía del personaje. Ahora, si os fijáis en los medios digitales, muchos copian la biografía de Efe y poca cosa más. Ah, se pueden hacer perfiles biográficos interesantes. Aquí tenéis, en este enlace tenéis uno del de Garen, muy interesante, si lo ponéis en el enlace este, que está bien. Una cosa que hace la vanguardia con los perfiles biográficos, que a mí me gusta mucho, es que buscan firmas célebres que han publicado en la vanguardia, en este caso es el escritor catalán Josep Pla, o en este caso el poeta Antonio Machado, y hacen reportajes enlazando los artículos, por ejemplo, en este artículo tenemos los enlaces a todos los artículos que publicó originalmente Antonio Machado en la vanguardia. He puesto un ejemplo de la cadena SER porque, también como homenaje a los documentales de la cadena SER, porque creo, aunque me estoy centrado sobre todo en prensa, creo que hay que decir que la cadena SER es el mejor centro de documentación de medios de España, en la medida que es el que hace mejores y productos documentados actualmente más al día, juntamente con los que he comentado en la vanguardia, etc. Y si entráis aquí, por ejemplo, pues tenéis claro cómo es un archivo de radio, aparte de la información textual tendréis cortes de voz y archivos sonoros, en este caso, por ejemplo, el perfil biográfico de Concha Velasco. Una modalidad sería los cumpleaños, voy a pasar rápidamente porque me parece que me queda poco tiempo. Otra modalidad de perfil biográfico son los obituarios, es todo lo contrario. El archivo se puede utilizar para reportajes de todo tipo, es decir, lo que hemos visto antes eran cronologías, efemérides y perfiles biográficos, son productos que ya existían, productos clásicos, digamos, de la prensa impresa que pasa a la digital con variaciones, pero la prensa digital permite hacer reportajes de archivo de todo tipo, por ejemplo, ABC lo hacen muy a menudo, este, por ejemplo, es muy interesante, en un reportaje que hicieron sobre la guerra civil española, es interesante porque esto que veis aquí es una cosa singular, ABC durante un tiempo se publicó simultáneamente, tuvo dos ediciones, uno en la España republicana y otro en la España franquista, y podéis ver el mismo día la edición republicana, cómo era el mismo día la edición del diario en la España republicana y franquista. Los reportajes de archivo pueden también ir a la vida cotidiana, aquellas cosas que podían ser interesantes o que estaban en el día a día de una determinada época, por ejemplo, ABC, un reportaje que hizo el jefe de documentación de ABC sobre diferentes veranos, que era lo que llamaba más la atención de un verano determinado, por ejemplo, el verano del 64 fue el boom de la actriz francesa Brigitte Bardot, o el verano del 69 fue el año de la luna, reportajes de este tipo, de The Guardian, un tipo de reportaje concreto histórico es el reportaje de fotos, esto lo están haciendo también bastante los medios que tienen un archivo de fotos muy rico, por ejemplo, La Vanguardia, hace a menudo reportajes de fotos históricas, ABC, una vez más, New York Times, os recomiendo también el enlace de las fotos históricas del New York Times, pero también pueden ser diarios pequeñitos, es decir, lo he puesto como ejemplo, diarios locales o comarcales o regionales, esto es un diario norteamericano que no es un gran diario, no tiene el fondo documental del New York Times, pero tiene el fondo de fotografías de la ciudad que puede interesar a las personas de esa ciudad, me gusta también buscar ejemplos de medios de documentación modestos norteamericanos, porque se puede hacer un buen trabajo documental sin necesidad de ser el New York Times o el The Guardian, que tiene muchos medios, por ejemplo, el Columbus Dispatch, que publica habitualmente también fotos de los años 60, de los años 70, de la ciudad. Los especiales es un tipo de producto periodístico documental que ha crecido mucho con la prensa digital, el reportaje periodístico especial, y quiero destacar uno en concreto que es el de ABC, ahora pasaré, los especiales y los temas son los dos grandes tipos de reportajes periodísticos documentales, y quiero realmente diferenciar qué es uno y qué es otro, cuál es la diferencia entre uno y otro. El especial es un reportaje periodístico documental, de grandes dimensiones, o que tiene una cierta envergadura, que está limitado a un hecho concreto y que está cerrado, en cambio, el tema está abierto, se va actualizando continuamente. La sección de temas más importante de la prensa digital, que yo recomiendo encarecidamente, es la de New York Times, New York Times Topics, es, si tuvieramos que decir un único producto documental en el periodismo digital, diría que este es el más importante, es la Wikipedia periodística, puedo decirlo así, en la cual, si entráis en la sección Topics, tenéis temas de todo tipo y personajes, por ejemplo, este es el Topic de Obama. Tenéis artículos de New York Times, pero también tenéis enlaces a fuentes internas y externas. Esto es Highlights from the Archives, que veis aquí, es una selección de artículos propios del New York Times sobre Obama, y el Barack Obama Navigator, son enlaces a fuentes externas. El país hace una cosa interesante, que quería comentar, y es que ellos, no sé si se ve aquí bien por el enlace, que pone tag, caso Bárcenas, ahora, la documentación un poco ha variado, pero bueno, simplificando, lo que hacen es etiquetar todas las noticias, con un sistema de taggear, digamos ahora, que se está extendiendo, etiquetar todas las noticias, lo cual permite, después, crear rápidamente productos documentales con aquellas etiquetas. Por ejemplo, esta es la etiqueta caso Bárcenas. Ellos, como todo lo que se ha publicado el caso Bárcenas, lo etiquetan así, si en un momento dado, quieren sacar un reportaje, o hacer un especial sobre el caso Bárcenas, como es el caso, lo ordenan, como ya lo tienen etiquetado, y es esto, este es el tema, caso Bárcenas. Muy rápidamente y acabando, los datos, es un poco, es una de las cosas de moda, y el profesor Pérez Montoro, después, en la conferencia de después, hablará más de estos temas, es un poco, hacia unas tendencias de futuro, para el periodismo, para la documentación, los medios anglosajones, particularmente The Guardian, y muchos medios norteamericanos, tienen secciones de datos, Data, la más popular en Europa, es esta, de The Guardian, y que básicamente, esta es la de Los Ángeles Times, por ejemplo, una de un diario pequeñito, San Antonio Express, a nivel español, seguramente en castellano, vamos, en español, la más importante sería, la del diario argentino La Nación, aquí tenéis, por ejemplo, el patrimonio de la presidenta del país, ahí, pormenorizadamente, para ver qué tiene y qué no tiene, es decir, un poco investigación, en ese sentido, ahora, paso, repongo algunos ejemplos, y explico un poco, el tema este, de los datos y el fact-checking, que están relacionados, de los pocos ejemplos, que hay de datos, de presentar datos, tenemos aquí, los papeles de Barzanas del país, no solamente los artículos, sino aquí tenéis el enlace, a que el usuario puede entrar, y ver, y hacer investigación por su cuenta, y buscar por fecha, por importe, por nombre, tendencia actual, sobre el periodismo, del periodismo de datos, el periódico, el periódico publica encuestas, y es la primera vez, en junio, es decir, hace dos meses, que aparte de publicar la encuesta, el resultado, publica los datos en bruto, es decir, esto es a lo que vamos también, publicar también los datos, para que el usuario, si quiere, pueda jugar con ellos, y estudiarlos, entonces, aquí, por primera vez, lo anunciaba, publicaba la encuesta política del periódico, por primera vez, en abierto, al completo, para que el usuario pueda trabajar con ellos, ¿no? Investigación es un campo en abierto, en crecimiento, como decía antes, en el mundo anglosajón, los researchers, es un campo en expansión, y una cosa específica, dentro de la investigación, es el fact-checking, que en España era prácticamente inexistente, pero ahora se empieza a ver un poquito, el fact-checking triunfa en Estados Unidos, desde hace dos, tres, cuatro años, también en Argentina tienen chequeado.com, en otros sitios tienen otros diarios, o secciones de diarios, que lo que hacen es fiscalizar la actualidad, es decir, analizar si los políticos mienten o no, si las promesas electorales se cumplen o no, etcétera. El medio más destacado es Polity Facts, que fue el premio Pulitzer hace tres años o así, y que recomiendo para quienes quieran iniciarse en el social fact-checking, que continuamente tiene un equipo enorme, por eso también digo que es un campo interesante de periodistas y documentalistas que investigan las declaraciones del patrimonio de los políticos, etcétera. Tienen un concreto, que también van analizando lo que dice el presidente, las promesas y las cumple o no. Hay otro que no he puesto aquí, es el Washington Post, que es divertido porque les pone narices de pinocho a los políticos en función del grado de mentira o no, de incumplimiento o no, de lo que han dicho. Un ejemplo de fact-checking, hay pocos ejemplos en España, el diario es un año de incumplimientos en la Moncloa, ¿qué prometieron que han cumplido? Bueno, eso es fact-checking, comprobación de datos. Y para acabar, productos documentales en general, que quizá no son habituales, pero que se pueden también ser interesantes, tests o concursos, esto es un concurso sobre la serie Sexo en Nueva York, la Vanguardia está iniciándose también en esto, hizo el verano pasado concursos, glosarios, ejemplos de divulgación, por ejemplo, y luego los blogs y las redes sociales es, como diríamos, es el campo abierto en el cual también se puede hacer documentación fuera, igual de la estructura convencional de un medio de comunicación. El blog es interesante porque no necesitan grandes medios, no necesitamos un equipo de visualización como lo que hemos visto en The Guardian antes, sino que una sección de documentación pequeña o un periodista especializado en documentación puede hacer un blog de documentación interesante. Y aquí tenéis algunos ejemplos que os podéis pasar de diarios pequeñitos con blogs de documentación interesantes, por ejemplo, San Antonio Express, y redes sociales, recomiendo la hemeroteca de la vanguardia con su timeline, por ejemplo, y Twitter sirve, Twitter que tiene unas funciones periodísticas muy claras, también sirve para informar de productos documentales, eso también funciona, lo hacen sistemáticamente el Twitter de la hemeroteca de la vanguardia, el Twitter del diario Times, que está cerrado, permite entrar en el fondo del archivo vía el Twitter, si no entras por el diario no puedes entrar, pero si entras por aquí puedes entrar, el Twitter de The Guardian, una vez más, yo recomiendo seguir, si os interesan estos temas, en las redes sociales, los perfiles en Twitter, en Facebook también, pero sobre todo en Twitter, de centros de documentación y de documentalistas destacados, porque te informarán, por ejemplo, aquí nos está informando del timeline de Gaddafi y bueno, a partir de aquí podemos acceder a él, y de algunos, y el Twitter puede ser del corporativo, puede ser del centro de documentación, pero también puede ser del periodista o del documentalista, comento por ejemplo, o destaco aquí, el Twitter de Federico Ayala, el jefe de documentación de ABC, bueno, pues que en su Twitter informa que hemos publicado fotos inéditas de la guerra civil. Acababa con una discusión con los principales ejes de futuro de la documentación, del periodismo, y que serían estos, es decir, sintetizar lo que he dicho hasta ahora, repetir, la explotación documental del archivo, vincular más la hemeroteca a la documentación, enlazar la hemeroteca, llevarla al usuario, hacer productos documentales a partir del archivo, la creación o co-creación de contenidos entre periodistas y documentalistas, creo que es un campo en el que se puede hacer muchas cosas, muchos de los diarios norteamericanos lo están haciendo, algunos diarios de los más inquietos aquí lo están haciendo, con los ejemplos que hemos visto, la gran mayoría o muchos otros diarios no hacen nada, entonces aquí tienen un campo para hacer, los nuevos tendencias emergentes de investigación, de fact-checking, de periodismo de datos, aquí debe haber periodistas y documentalistas trabajando, hay mucho campo por hacer, para los documentalistas es importante esta parte última que pongo aquí que es la visibilidad, algo que les ha costado mucho, hacerse visibles, también mostrar su firma, los documentalistas de The Guardian o de New York Times habitualmente firman, aquí empiezan a firmar algunos documentalistas, pero es mucho menos habitual y hay que ir a eso, y por último la difusión más allá del límite de la web del diario en redes sociales, a quienes os interese más estos temas os recomiendo mi página en Pinterest donde voy añadiendo ejemplos de documentación en medios y donde muchos de los ejemplos que hemos visto aquí están aquí y otros que voy actualizando continuamente y tenéis más bibliografía aquí para si os interesa ampliar estos temas y ya está, muchas gracias. aplausos 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 aplausos